ok estamos en drone center la pregunta de mi lámpara mi lámpara mi lámpara realmente era un drone un drone de DJI que se llama DJI S900 lo podemos ver aquí este es el S900 básicamente yo le quite las patas lo voltee y lo coloque en mi techo le puse una lámpara led y era un drone es un drone porque está funcional súper profesional realmente pero es un drone del 2014 estas son las especificaciones usas batería a 21 voltios y tiene podía cargar cámaras tipo mirrorless como lo que era la lumix canon tetra y cosas así y este era el drone con las patas levantadas porque tú podías hacer tomas 360 en el 2014 cuando yo empecé con los drones ese drone estaba en el mercado en alrededor de 500 600 mil pesos yo empecé como 2015 y ahí está mi sueño